Hola, mi nombre es Estefany Barrios, tengo 20 años y actualmente estudié en décimo semestre de Ingeniería Electrónica en la Universidad del Norte. Bueno, puedo decir que desde muy pequeña nació mi inclinación por esta área, debido a que mis juguetes o cualquier objeto, ya sea como calculadoras o computadores de esa época, me causaban una inmensa curiosidad, siempre quería saber qué tenían por dentro, cómo funcionaban realmente, así que a medida que fui creciendo, me fui informando un poquito y pues fui encaminándome hasta encontrar lo que realmente me apasionaba, que resultó siendo el campo de la robótica y la electrónica. Bueno, de cierta forma se podría considerar que estaba rodeada de un ambiente familiar de ingenieros, pero en general fue algo que nació desde muy temprano y por suerte conté con todo el apoyo incondicional de mis padres, que pues me incursionaron en ese pensamiento de que si realmente lo quería, podría lograrlo. Me llamó la atención de la ingeniería electrónica es que al final del día posee un amplio campo de acción que si se sabe cómo trabajar, pues termina estando interrelacionados y a partir de esto se pueden llegar a crear ideas interesantes y se puede llegar a generar un impacto bastante importante a largo plazo. Me parece un reto bastante interesante hablar del futuro dado el contexto en el que nos encontramos, sin embargo me gusta ser optimista y pensar que voy a estar localizada en un país en el extranjero con ciertos estudios de posgrado finalizados específicamente enfocados en el campo de la robótica y pues aprovechando al máximo y aplicando todo ese conocimiento y la experiencia ganada a lo largo de los años. Quiero dedicarme de lleno al campo de la robótica enfocado en la domótica y automatización, ya sea en un ámbito académico o en un ámbito empresarial. Yo pienso que principalmente para materializar el objetivo de demostrar que es posible romper esa barrera y todos aquellos estigmas que giran en torno a que las carreras STEM se perciben como un ámbito masculino. Bueno, más que un consejo sería un recordatorio de que tanto la disciplina como el trabajo duro y los sacrificios pues uno logra obtener grandes resultados. que no tengan miedo de explorar, que todas tenemos capacidades y si sienten afinidad realmente con esta área pues que no dejen que estigmas ni preceptos sociales les impidan realmente llevar a cabo algo que les apasiona. Podemos llegar tan lejos como nos propongamos y no dejarnos intimidar por el hecho de que esto se percibe socialmente en el sentido de que predomina el género masculino, sino tomarlo como la oportunidad perfecta para nosotras impulsar tecnologías y abrirles el campo a mujeres que en un futuro pues va a incursionar también.